Amigos de la sala, bienvenidos una semana más. El día de hoy un gran locutor y además un impulsador de las inmortales. ¡Toma el baile con nosotros! No te vas a escapar, Cristian. Como te voy a poner una bailada. Un baile aquí con el Jenga. Ya está, ya dijiste. Vamos a ver a quién le salen los mejores pasos. Esto no se lo pierda. Esto es en la sala y bienvenidos. ¡Toma el baile con nosotros! A uno que siempre le ha gustado también esa situación de los espectáculos y además siempre tenía como un referente. Porque ustedes eran los que platicaban con los famosos en su momento. Ustedes eran los que hacían todo esto y después ustedes se volvieron también los famosos. El día de hoy Tomás Valdés con nosotros aquí en la sala. Mi querido Cristian, gracias por invitarme. Al contrario, encantó estar aquí en Posta. En todas estas nuevas formas de llegarle al público, de llegarle a la raza. Y bueno, feliz de la vida. Aquí desde la radio a este escenario, compadre. Aquí a la sala, ¿verdad? De la radio a la sala. Eso es. A la sala de su casa, del baño, de la cocina, de donde se encuentre. Porque eso, padre, que también nos ven de todos lados. Sí, que puedes estar donde quieras. Es correctísimo. Oye, Tomás, pues vamos a empezar. Mira, te platico. ¿De qué se trata? Yo tengo pulso de maraquero, pero bueno. Ya somos dos. Me hubiera traído las pupilas para que... Para que las movieran. Las piezas, las piezas. También, también. Oye, qué queridísimo Tomás. Bueno, mira, te platico. A partir de la tercera fila para abajo, todo es movible. Igual, cuando vaya creciendo, igual así, tres para abajo. Una sola mano. Oye, de repente puedes hacer trapa. No hay roya, no hay roya. Ajá, mientras no se ve en la cámara. No hay roya. Y pues el que se le caiga, toques, ¿no? Toques, amos, órale. ¿Cómo no? No, 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 pero... Eléctrico. No, no te creas, no te creas. Estoy infeliz aquí, cierta persona. Por eso estamos bien animados. Ya sé. Siendo viernes y todo el cotorreo. No, no te creas. Este, no, toques no hay todavía. Sí, sí, sí. No llegamos a ese punto todavía. Aunque ya se legalizó, ya anda todo, ya... No, no, a los eléctricos. Ah, bueno, ya, ya también. Pero bueno, dale. Primero, por favor, este, la pieza que quieras mover. La que yo quiera, ¿verdad? Y mientras vamos platicando. Yo ni sé. ¿Quién es Tomás Valdés? Ay, car... Ándale, espérame. Era una pieza, no. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, a ver. Sí, sí, vele checando a ver qué. Ándale, una pieza de silla ahí. Para yo verte. No, hombre, mira, mira. ¿Aquí? Le hiciste muy bien. Ahí va, perfecto. Tú dime dónde la pongo. Ahí va, ahí va. Como le decía a Cristian, que cuando hacemos reuniones, pupilas, pupilo, todo el staff de las inmortales, este es un juego yo nunca lo juego. A mí, yo me desespero mucho. Tengo un curso, un pulso de churrero así. Que esparce la... El azúcar. Sí, el azúcar y caer. No, güey, voy a perder. A ver, no, no, no. Es que busca la entrada de aquí abajo, hay más, hay unos más fáciles. Pero nomás debo usar una sola mano, ¿verdad? Se supone que sí. Se supone que sí, pero... Y si pierdo luego, se acaba la entrevista, güey. Pues, sí. No, no te creo. No, lo volvemos a armar, lo volvemos a armar. Ah, ya. Bueno. ¿Quién es Tomás Valdés? ¿Quién es Tomás Valdés? Pues, un locutor de radio que comenzó allá por el año de 1988 en Canal 28, precisamente, ahí acomodamos el... Yo estudié en Facultad de Ciencias de la Comunicación, Generación 84-88, precisamente de la UNI, de la gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque, fíjate, yo, cuando entras de servicio social, evidentemente, no entras como conductor, no entras como locutor, ¿no? A mí me tocó, este, cortar los, los, los teles, que los teletipos, que lo que llegaba de las agencias de información, la AP, la EFE, todo esto, este, yo era el encargado de recibirlos, yo estaba en el cuartito donde llegaban todas y esta es nacional, esta es internacional, esta es deportes, espectáculos, y, y ahí, ¿no? Y ahí al mismo tiempo, pues, la IA me mantenía informado de primera mano, fíjate, este, y se les llevaba a los redactores de noticias. Y, y luego, bueno, pues ahí, estando en esa parte, el de deportes, el redactor de deportes, que nada más era una persona, me dice, no seas malo, lee la información deportiva y hazme una preselección, tú que estudias comunicación, pues, más o menos debes saber que está bien, que no, y aquí quita ajedrez, quita los deportes, que no, y ahí fue donde me acerqué al mundo de los deportes, estuve leyendo mucho deporte y un día falta el conductor de deportes a un noticiero y no había quien leyera, no había quien saliera a cuadro y a mí me dicen, a ver, y yo voy llegando en ese momento ahí al departamento de, de noticias y me dicen, oye, pues este tiene buena voz y es estudiante y cuanta cosa y me dieron oportunidad, ¿eh? No llevaba traje, me pusieron un saco de no sé quién, una corbata de otro. Los que siempre están ahí en la bodega de 28. De esos que son de todos. Oye, y logré, y salí al aire ese día, este, no le avisé a nadie, la mamá ni se enteró, ya se enteró después y todo, pero, gracias a Dios, eh, les gustó ahí, eso que hicimos totalmente así de, sin, sin un ensayo previo ni nada, y yo sabía que esa era mi oportunidad, o sea, yo estaba consciente de que si quería lograr algo, empezar algo importante, tenía que hacer las cosas bien. Es más, yo, en ese cuartito donde recibía los cables informativos y todo esto, yo me preparaba, pero también lo preparado que puedas estar para, para, para enfrentarlo, para recibirlo, ¿verdad? Si tú dices, ah, no, que la suerte haga todo, la buena fortuna, digo, a todos nos van a presentar siempre una oportunidad, o dos, ponle tú, se nos presentan en la vida en base a lo que tú quieres, pero uno debe estar también allí, ¿verdad? En la jugadita. ¿Y estuviste tiempo en la televisión haciéndolo? Sí, sí, estuve haciendo deportes como unos, bueno, no tanto tiempo, fueron como unos tres años más o menos, y luego de ahí paso a Radio Alegría, a la radio comercial, el grupo Radio Alegría nos invitan a ser parte ahí del, de su staff de locutores y entramos a, ay, ya ni le seguían. ya ni le seguimos. Tú solo le diste. No, es que ya no sabía quién seguía, si seguía yo, si seguía esto, pero aquí está. Oye, entramos a Radio Alegría y ahí fue mi encuentro con la parte musical de la locución. Ok. Con otra faceta que no sabías. que no conocía, no, no conocía de plano, no conocía y ahí fue donde yo encontré, vaya, yo fui llamado a Radio Alegría para hacer noticias, para encargarme de los noticieros de cada hora, famoso Noti Radio que sigue saliendo cada hora y en Grupo Radio Alegría en las estaciones y yo era la, yo era la voz en ese entonces. En lo que salía el noticiero tenía una hora como quien dice libre porque es cada, se hace el noticiero, me espero a la siguiente hora que salga el otro noticiero y así estaba. Entonces, en lo que estaba en ese lapso, pues, entraba a las cabinas musicales a ver cómo le hacían ahí los compañeros, este Radio 13, la BJB, la Nueva MR, Estereo Rock, que luego fue La Sabrosita, la 102.9, se llamaba FM 100, después fue Premier 102.9 y ahorita es digital. Y ahí empecé a conocer ese mundo de la radio musical, de las cabinas, el contacto con el público de esa manera y me atrapó. Ahí sí te puedo decir, Cristian, que fue un amor a primera vista porque me atrapó ese mundo. O sea, siempre la radio es mi base. De la radio, a partir de la radio puedo hacer lo demás. Pero si me quitan la radio, ahí sí, ay, canijo, sí me pegaría, ¿verdad? Pero si me han dicho, oye, hoy ya no vamos a hacer programa de televisión, no hay problema. Ya no vas a ir al periódico, no hay problema. No vas a hacer radio, ay, caray, ahí sí sería porque me vas. Es como sacar un pez del agua. Sí, ¿has de cuenta? Es como sacar un pez del agua. Sería como Nemo sin agua, ¿no? claro. Ya no sabías para dónde. Oye, y el Tomás Valdés joven que empieza a buscar. Era muy guapo ese canijo. Ah, poco así. Ah, te creas. Oye, no, es que uno nunca sabe. Sí, hay gente que de viejos somos feos y de jóvenes a lo mejor no. No, yo siempre fui feo. Yo desde el principio hasta. Oye, tú, no se vayan a aprender en las redes sociales, pero lo que siempre dicen, el locutor de antes era feo, fuerte y formal. Tenía una buena voz, pero que no salía de ningún otro lado. No, ya sé, hay unos memes muy divertidos en ese sentido, ¿no? Como los, como los imaginas, como son en realidad y sale así, pero así era antes, ¿no? La radio, de hecho, siempre se decía que la radio era el lugar para los feos, ¿no? Para los conductores feos, porque los guapos estaban en la tele. Pero te preguntaba por el Tomás Valdez de joven, ¿sabía que quería ser medios de comunicación? ¿Sabía que quería ser locutor? ¿Tenía esta voz? Sabía que quería ser narrador de fútbol, porque tenía otra, una enciclopedia, mi jefe, y ahí venían algunos ejercicios de voz. Y yo de una manera autodidacta empecé a hacer esos ejercicios. O sea, eso de la pluma acá, yo usaba un corcho para poder mover todos los músculos de la cara, porque era de la manera como podías mejorar tu dicción y que se te entendieran todas las letras de las palabras que dices. Después descubrí que eso era una carrera, que era la locución, y me empezó a llamar mal la atención. Y luego, cuando había partiditos de fútbol ahí, yo me ponía a narrar y descubrí que eso me gustaba. Entonces, fue una cosa, pero siempre ligado a una sola circunstancia que era el uso de la voz, la comunicación en sí. La comunicación. Fíjese, señora, señor, para que si usted lo está viendo, aquí, que su hijo anda hablando solo en el baño, no está loco. Que su hijo anda que sí que esto y que sí lo otro y que sí que sí. Se graba con el celular y no está loco. Así somos los comunicólogos. Empezamos a hacerlo desde bien chavitos porque sabemos que eso es lo que nos gusta. Oye, y la historia de ahora de tantos influencers o youtubers famosos, así empezaron, Cristian. Digo, con una camarita y haciendo cosas así muy caseras. Ahí era el aire, al toro, ¿verdad? Aquí hay todo, aquí hay documento gráfico de todo. Con nosotros, bueno, al menos a mí no me tocó, a lo mejor a ti sí te tocó ya tener una camarita, ya tener todo eso. Todavía en el 28 me tocaban los casetotes y ese tipo de cosas, pero sí, la verdad es que sí es esa parte. Qué padre, la verdad, no había tenido yo, digo, nos conocemos de tiempo por cuestiones, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar de esta manera y la verdad es que agradezco que estés abriéndonos esa parte tan personal de ti y dejándonos conocer a ese Tomás Valdés que a lo mejor mucha gente no conoce y que solamente identifica por su voz y obviamente por las inmortales. No, muchas gracias, Cristian, al contrario, porque yo feliz de la vida de venir a este, a este nuevo mundo, ¿verdad? de la onda digital aquí en Posta y más por las cosas que hacen ustedes y tú en la sala y yo encantado, ¿no? Yo sé que va a ser poco el tiempo porque créeme que hay mucho que platicar en este ámbito y ya vas a perder en el Jenga aparte. Aparte, imagínate, no, no, entonces vamos vamos más que rápido entonces y por ejemplo cuando llega la oportunidad de empezar con las inmortales porque literalmente las inmortales eran un género más por llamarlo de alguna manera pero cuando llega Tomás Valdés y no es porque es aquí se vuelven las inmortales que de hecho la gente dice nadie casi creo y lo escuché una vez por eso te lo digo nadie puede tocar inmortales si no es Tomás Valdés fíjate no era descubrir el hilo negro siempre lo he dicho a la música los programas de música de antes siempre han existido el asunto es de que cuando decidimos hacer este este concepto de radio no lo hicimos pensando de que oye y luego vamos a hacer un show hacer bailes no, no lo hicimos pensando en eso o sea nosotros decimos hacer un programa de radio pero yo decía normalmente los programas del recuerdo los tratan de hacer muy aburridos nosotros vamos a hacerlo prendidito como si fueran actuales oye Fito Olivares vamos a agarrar el ámbito bailero el ámbito del baile en ese entonces este pues obviamente estaba lo norteño pesado poder del norte todos estos grupos muy fuertes entonces dije voy a agarrar los tropicales para hacerlos volverlos a traer a la palestra y aparte de eso repito hacer un concepto bailable en radio y fue ahí como sacamos a Fito Olivares de nuevo JLB los reyes locos los hermanos Mier bueno los Mier tenían cumbias y tenían de las chicanas y empezó este hermanos barrón y empezó este asunto de que la gente se empezó a pegar al show de radio por alegre porque de pronto habiendo tantos programas donde se hablan de unas cosas o pobles sentidos o que se yo este era un programa muy familiar repito muy dado al baile muy dado a la alegría que se disfrutaba y a la gente le gustó y a la gente se enganchó con nosotros y aparte era música música rolas y poquita locución y ahí nos fuimos llevando una formulita que fuimos haciendo y que gracias a Dios fue aceptada por la raza y tuve mucho éxito el primer año cuando llega ese primer aniversario que ahorita nos platicabas ya estábamos en el programa fuera del aire que nos platicabas que era como ya llegamos al primer aniversario que chido vamos a festejarlo pero de ahí viene 20 años de historia yo nada más quería hacer un baile de inmortales una fiesta ni siquiera pensaba como baile así como tal sino una fiesta una fiesta para festejar el primer aniversario del programa de las inmortales lo decidimos hacer bueno buscábamos donde hacerlo no me dieron chance en ningún lado más que donde empezamos en el Club Disco de Guadalupe pero era para festejar el primer aniversario del programa de radio y dije vamos a hacer una fiesta y en viernes porque yo siempre he dicho que el viernes es el día de los chaborrucos es el día de los inmortales y lo empezamos a hacer un viernes fíjate y fue en el 2000 fue algo verdaderamente el lugar donde lo hicimos le cabían 700 personas y adentro había 800 o sea fue muy muy buena respuesta al grado de que el dueño del lugar me dijo oye y yo iba y mira fíjate yo dije a ver vamos a hacerlo este me dice bueno y cuánto me vas a cobrar por hacer ese lo comparto aquí cuánto me vas a cobrar por hacer ese show aquí yo ni siquiera había pensado en eso de cobrar entonces dije no pues tú dime cómo manejan las cosas dijo ah bueno mira yo les doy un porcentaje normalmente les doy un 60% del porcentaje de la taquilla yo me quedo con 40 pero a ti te voy a dar como no sabemos cómo va a funcionar esto te voy a dar el 80% de la taquilla y ya tú y yo me quedo con la barra qué sé yo oye no pues madrazo digo el exitazo que dio el primer baile y fue muy bien yo dije ah caray esto no lo tenía propiamente contemplado este y luego el dueño me dice oye qué te parece si el otro viernes al cabo para la gente que no pudo entrar y que no sé qué digo ah pues hubo gente que no pudo entrar bueno va hicimos el otro viernes y ese otro viernes ya se convirtió en otro y se convirtieron en 21 años de estar este pues en esta en este camino de la cumbia y del baile oye corrígeme pero había fines de semana y te digo corrígeme porque tengo yo como una noción que te aventabas dos dos eventos en la misma noche no sigue habiendo sigue habiendo sigue habiendo esos fines de semana que ojalá y vuelvan que dicen porque ahorita con la pandemia estamos detenidos todos pero sí teníamos baile viernes y en otro lugar el sábado y había sábados que íbamos a dos lugares como tú comentas y a veces también en domingo y yo yo trataba de respetar mucho el domingo para mi familia había muchas propuestas de que oye hacer bailes el domingo en tal parte en tal parte y yo pues ya viernes y sábado y trataba de respetar pero había situaciones que había teníamos que hacer baile en domingo también y aprovechar mi esposa dice aprovecha estos 15 minutos porque no sabemos que pueda durar o que se yo y bueno pues le dimos gracias a Dios fue una bonita o ha sido sigue siendo una bonita etapa a lo mejor ya ahorita no con la misma intensidad de los primeros años pero sigue siendo padre sigue siendo una cosa muy especial es que el estar en el escenario para nosotros y ver a la gente bailar e incluir las cumbias cumbias norteñas guapangos lo que a la gente le gusta disfrutar para nosotros es algo bien sigue siendo mágico sigue siendo mágico como la radio sigue siendo mágico sigue siendo esa montaña rusa de emoción seguimos emocionándonos como el primer día oye y por ejemplo en algún momento porque todos nos pasa somos humanos justamente lo platicábamos la semana pasada con nuestro invitado todos somos humanos todos sentimos todos de repente nos llegan las necesidades de repente se nos sobrepasan y demás en algún momento de estos 20 años dijiste ay si varias veces varias veces yo no me veía inclusive yo tengo 54 años de edad yo no me veía a los 40 haciendo todavía bailes inmortal no me veía yo decía no yo empecé a los 31 32 años de edad haciendo bailes es que yo trabajaba desde antes en discos en antros como animador y luego ya empecé la etapa con inmortales ya con el show como tal pero yo decía a los 40 años yo no quiero seguir haciendo esto nada llegaron los 40 años y era cuando estábamos fuertes ya habíamos grabado algunos discos para la marca de discos DISA el disco andaba por todos lados en México andaba en Estados Unidos y nos hablaban empezamos a ir a trabajar a Ciudad Victoria San Luis Aguascalientes Ciudad Mante Puebla y luego a Estados Unidos a Dallas a Houston a lugares que nos hablaban para trabajar entonces no pues le seguimos ¿no? Sí la verdad es que sí a todos yo creo que nos sorprendió porque bueno años sabíamos que el periódico va a ser reemplazado por la tele y lo vimos que no y después que el radio va a reemplazar la tele el video mata la estrella de la radio ajá y entonces ¡ay! no crees que quería terminar la entrevista no se cayó no crees que ya me voy a ir no 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 ni modo mi queridísimo Tomás te tocó el 8 como dicen por ahí no te preocupes hasta creo que le di dos veces te tocaba a ti de hecho de hecho se me hace que sí mi queridísimo Tomás pues esperemos que que todo vaya muy bien viento en popa y que muchas gracias que esto siga creciendo hasta donde se tenga que crecer porque vemos que eres un hombre que estás dejado a que a que esto fluya no forzas nada y lo vemos con tus anécdotas este has has aprovechado muy bien tus oportunidades y que bueno que siga que siga que siga esto adelante gracias nuevamente por estar con nosotros no no nos estamos despidiendo o sea bueno sí porque se va a terminar el programa pero dejándote abierta la puerta de la sala por favor para que vengas y te traigas a las pupilas y a los pupilos y hagamos un despapay claro un baile sote un baile sote oye amigo y por ejemplo si tuvieras una varita mágica sí a ver qué sería lo que pedirías en lo personal ay Dios mío pues que la verdad la verdad la verdad que realmente surja una verdadera cura contra esto que estamos pasando es de verdad triste ver tanto en las redes sociales como en el círculo cercano que cada vez más personas se enferman algunos de gravedad algunas incluso familiares yo perdí un hermano recientemente hace apenas unos meses de de este de este mal y amigos cercanos también se me han ido entonces la verdad una cura una cura para todo el mundo para que ahora los niños que se están enferman entonces definitivamente si hay un deseo que que yo pudiera con esta varita sería ese ese para todo el mundo encontrar una verdadera cura y que esa cura sea el principio de la cura de muchos otros males que tenemos como humanidad porque por algo surgen las cosas y y debemos cuestionarnos y saber de dónde viene todo eso qué estamos haciendo mal para este planeta para nuestro entorno para el medio ambiente y y ser más y aprender a coexistir no ser más asertivos en eso y como dijiste saber que cuál va a ser la cura de nosotros mismos de la humanidad no para seguir evitando este tipo de cosas hace hace poquito has estado empezando a aprovechar este este estilo de la voz y esta esta manera de llegarle a la gente no también que ha sido sí bueno tenemos las cucharaditas para el alma que las hacemos en los noticieros de Grupo Radio Centro que surgió precisamente al ver que había una vorágine de malas noticias oye que sucedió secuestros que sucedieron asesinatos y todo y mi jefe me dice qué se te ocurre para para contrarrestar un poquito eso es que puras puras malas noticias estamos dando entonces yo le dije mire pues en redes sociales pasa mucho que la gente publica frases publica frases motivacionales por qué no trasladamos esas frases motivacionales a un espacio de radio en este caso al noticiero y cómo le ponemos pues caray yo me acordaba mucho de bueno me acordé de los libros de caldo de pollo para el alma entonces dije como estos son son segmentos cortitos son pequeñas cucharaditas entonces así le pusimos cucharaditas para el alma y así surgió y salen los noticieros y son frases de la vida frases que incluso me manda la gente al radio y las pasamos ahí órale pues súper bien la verdad que justamente esta es la la evolución todos aquellos que quieran ser comunicólogos que se quieran dedicar a esto no se vayan por lo fácil aprendan de las personas que realmente tienen este abanico si hay que ser versátiles de versatilidad exactamente que se tiene porque como comunicólogo tienes que saber de política de espectáculos de deportes hablar bien hablar mal saber cuándo se hace el despapá y cuando una cucharadita para el alma nos regales una a ver si el último cada strike me acerca al próximo honrón cada strike me acerca al próximo honrón esto era porque Baby Ruth eso lo dijo Baby Ruth Baby Ruth fue el mejor bateador de todos los tiempos rompió récord de honrones pero lo ponchaban pero lo ponchaban fracasaba mucho un poncho es un fracaso para el bateador entonces a él lo ponchaban mucho pero él sabía que iba a volver a tener otro turno y aunque ahorita abanicó de strike al rato iba a pegar el honrón y ese era el éxito y así es la vida eso eh como está como le pareció esta cucharadita que nos dio aquí en exclusiva para posa mi queridísimo Tomás la verdad agradecido te voy a prestar nuestro pulmón para que escojas uno de nuestros cuadritos y nos lo autografíes le pongas ahí lo que tú uses tu nombre un este lo que tú quieras en 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 esta parte de nuestro yenga para que lo pongamos lo podamos tener como recuerdo y mientras está Tomás autografiando nuestro yenga ahí le pusiste todo el color la vida es una cumbia ándale cada quien la baila a su manera unos chuecos y otros tantos pero ahí está lo voy a poner aquí mi nombre por favor por favor ándale ahí la poderosa y los tres numeritos de la tarjeta de crédito también aquí ahí está gracias a Tomás Valdez por aceptar nuestra invitación gracias por estar en la sala es la primera espero que de muchas oportunidades que tengamos de seguir platicando y de recibirte aquí ya después con todos los pupilos y demás que se pueda ya que nos deje la pandemia y la verdad es que ha sido un honor y un placer para mí poder recibir aquí y poder platicar muchas gracias Cristian gracias disfruté mucho tu programa en la sala gracias aquí a la gente de Posta la verdad es que gracias a ti gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de esta entrevista compártela recuerda que es muy importante para nosotros que compartas suscríbase a nuestro canal de YouTube y también ahí póngale la campanita active la campanita para que le llegue el video cada vez que nosotros subamos algo usted esté bien al pendiente y le recuerdo www.posta.com.mx nuestra plataforma todas nuestras redes sociales disponibles para usted para que esté bien enterado de todo lo que sucede con nosotros esta semana en la sala Tomás Valdez ¡Hasta la próxima!